¡Bomba! ¡Soy no escucho la bomba! ¡Bomba! ¡Bomba! Solo escucho la bomba Solo escucho la bomba Solo escucho la bomba ¡Bomba! Bomba, bomba, bomba Vamos a despegar, no puedes escapar Cuando unibar tu cuerpo vas a sentir la bomba El tiempo que perdé, esto se va a morir Vas a subir y mirando, vas a sentir la bomba Bomba, bomba, bomba Se escucha la bomba Se escucha la bomba Cada Señor te llevará hasta llegar a mi ¿Qué puedes ver? Mira tus pies, recuerde que esta noche es mi Bomba, bomba, bomba Detrás del cielo, se enciende el fuego No pierdas tiempo, en un momento la bomba va a explotar Estás abriendo, te vas abriendo No tengas miedo, porque la bomba va a explotar Hey! Woo! Come on! Compa! 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 Compa!